Sin duda, yo creo que la referencia de lo más cruel o crudo que ha ocurrido recientemente es el asesinato de Gisela Gaitán, aspirante, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya en Guanajuato. Y sobre todo porque ahora con la muerte se entrega este escenario del proceso electoral a un virtual candidato, actualmente así en este estatus, y hablo de Juan Miguel Ramírez Sánchez por Morena. Le agradezco mucho, de verdad, Juan Miguel, que esté en contacto con nosotros esta tarde. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias, Michelle. Pues estamos con una serie de sentimientos encontrados. El asesinato curento de Gisela, la designación por parte del partido para que yo la sustituya. O sea, todos esos son muchos sentimientos encontrados, pero estamos muy bien para emprender esta nueva etapa para que Celaya sea un Celaya de paz. Sin duda. Sin embargo, un Celaya de paz en un escenario bastante complicado, donde todavía no tenemos clara la respuesta de por qué asesinan a Gisela Gaitán. Y de todas maneras, usted tiene que sacar el proyecto adelante. Claro, claro. Nosotros exigimos al gobierno estatal que haya justicia. Nuestra primera reclamación o aclamación es que necesitamos que haya justicia, que se dé respuesta a quién fue el asesino intelectual y físico de Gisela. Y yo quiero decirles que hace nueve meses también mataron a otras de nuestras compañeras, a Paola Quevedo. Ella fue dirigente estatal de Morena, fue candidata a la presidencia de Morena, candidata de Morena, y era militante, era responsable de un equipo de trabajo importante, y hace nueve meses la mataron, y hasta hoy no sabemos quién fue. Quiero hacerle esta pregunta, Juan Miguel, usted es virtual candidato, ya lo mencionábamos, será sin duda el candidato. Una pregunta así directa, estos asesinatos, sumando al de Paola, obviamente el de Gisela, ¿es algo contra Morena en un estado gobernado por el PAN, o es el crimen organizado buscando influencia, y recordándoles a los políticos que ellos son los que mandan en ese estado? Yo realmente no sabría precisar quién de los dos fue. Lo cierto es que desde hace trienios, desde hace varios trienios, Celaya ya se ha ido descomponiendo. El núcleo social se ha ido descomponiendo, ha habido cada vez más y más asesinatos, más delincuencia, etcétera, y las políticas públicas del gobierno en todos los niveles, sobre todo en el municipio de Celaya, no son las adecuadas. Entonces, en ese contexto es muy difícil saber quién es, porque hay muchos factores de que pueden ser otras gentes, no sabemos. Sí, que pueden ser otros factores, y sin duda no hay todavía una respuesta. A ver, y ya lo decía usted, vamos a sumar al tema de Paola, y una disculpa por olvidarlo, pero es uno de los casos, y así inicia esta jornada de violencia dentro del proceso electoral. Pero a esto le podemos sumar, Juan Miguel, lo que ocurrió en Salamanca, lo que ocurre en León, estos hechos de violencia, que a nosotros desde afuera nos queda claro que Guanajuato está sumergido en una ola como esta, pero además es un estado gobernado por el Partido Acción Nacional. ¿Cómo cree que la gente va a salir a votar en este proceso electoral? ¿Será que les favorecerá a ustedes por esta ola de violencia? ¿Así lo siente la gente? ¿Cómo ve al Partido Acción Nacional también defendiendo a uno de sus grandes bastiones? Me dieron información de cómo los últimos, por ejemplo en Celaya, cómo en los últimos trienios el PAN ha ganado con sesenta y tantos mil votos, los cuatro últimos trienios, y la población ha aumentado. Por lo tanto, el miedo a votar le favorecería al PAN. Si la gente, si los ciudadanos no salen a votar, eso le va a favorecer al PAN, porque ellos con su base de sesenta y tantos mil votos van a ganar. Y por eso nosotros hemos determinado en el momento que el Instituto Estatal Electoral de Guanajuato nos dé, ya nos considere como candidatos, un proceso legal que se resuelva hasta que se junte la Junta, nosotros vamos a salir a la calle. Me preguntan si tengo temor, digo, como todos... Sí, yo iba a perdonar esa pregunta, Juan Miguel. ¿No tiene miedo, sobre todo basándonos en que no sabemos por qué asesinar a una Gisela Gaitán? Claro. Yo le decía que, como todos los elayenses, tenemos temor. Tenemos temor, pero vamos a trabajar, vamos a estudiar, vamos al mercado, vamos a recoger a nuestros hijos, a llevar a nuestros hijos a la escuela, etcétera. O sea, a pesar del temor, nosotros echamos para adelante. Si la ciudadanía echa para adelante, yo más que quiero darle solución a esta problemática, echaré adelante. Vamos a hacer trabajo, mucho trabajo a ras de tierra. ¿Qué dice su familia cuando le toca a usted tomar la bola después de un hecho como este y le escucho a usted, va a darle para adelante? Es decir, ya llevo sus papeles ante el órgano electoral local, estará de frente, seguramente será candidato. ¿Cómo ve su familia? Por otro lado, ¿ya solicitó protección? Sí, lo de mi familia, yo en el 18 quise ser candidato por Morena, cuando no sabíamos si iba a ganar AMLO. En el 21 también quise, pero en el 18 cambiaron de género y ya no fui. En el 21 quise volver a ser candidato. Y el doctor Chaurán, Antonio Chaurán, en las encuestas que se hicieron, me ganó. Yo quedé en segundo lugar. Ahora, en el 24, otro compañero y yo íbamos punteando y cambian de género. Lo que quiero decirles con eso, que mi familia en los últimos años está muy sensibilizada de mi participación en los procesos electorales y en los laxos, que no son los procesos electorales, hemos participado en todo. Hemos hecho, permanentemente tenemos actividades, todos los días hacemos actividades. Y eso hace que mi esposa, mis hijos, mis nietos, hayan, después de platicar con ellos, porque el comité estatal me pidió que me reuniera con ellos después de la muerte de Gisela. Entonces había esa posibilidad de que me dijeran, les pregunté, y después de platicar con ellos me dijeron que la decisión que tomaran, que yo tomara, ellos me iban a apoyar. Entonces, con eso yo ya fui más aliviado. Y la Guardia Nacional está desde antier aquí en mi casa. Es decir, ya está protegido usted, le acompaña a la Guardia Nacional. Tiene dos días que estamos protegidos. Desde el lunes determinaron que yo fuera el sustituto, el Comité Nacional de Electores determinó que yo fuera el sustituto de Gisela el lunes. Y desde ayer antier ya tenemos Guardia Nacional. Lo que es cierto es que este proceso inicia, ¿no? Ya toma la decisión, ya lo mencionaba usted, está acompañado, tiene seguridad. Se viene a dar un proceso que le tocará seguramente ya después de la entrega de sus documentos. ¿Qué espera de este proceso? Sobre todo, vuelvo al tema, no hay una respuesta del por qué le ocurrió a Gisela Gaitán esta situación. Pudo haber sido porque es de Morena, por un hecho de violencia relacionado al crimen organizado. ¿Podría usted también ser objetivo de ellos si no se cumple lo que buscan? ¿Qué es lo que pediría en este proceso a las autoridades de este Estado? Primero, que brinden realmente seguridad porque esa es una obligación de ellos. Y espero que ganemos y que implementemos un plan de gobierno que se lo íbamos a presentar el jueves pasado a Gisela para que pudiéramos tener una base para en el recorrido que tenemos que hacer, hacer mesas, trabajos, incluir ideas y que fuera la base de un plan municipal de desarrollo. Tenemos 700 propuestas y 20 proyectos ya elaborados. Bien, pues ahí está. Le deseamos mucho éxito, Juan Miguel, de verdad. Ya platicamos con Juan Miguel Ramírez Sánchez, virtual candidato de Morena a la Alcaldía de Celaya. Usted sabe, en circunstancias muy adversas, pero ahí está. Por lo que vemos, Juan Miguel, pues usted, puestísimo. Le deseamos éxito. Cuídese mucho. Vamos a estar en contacto si nos permite. Y bueno, inicia. Seguramente le entregarán ya oficialmente el tag de candidato de Morena a la Alcaldía de Celaya. Que tenga muy buena tarde. Gracias por atender este llamado. Gracias, Michelle. A ti y a tu auditorio. Gracias. Muy buena tarde. Y escuchamos al aspirante a la Alcaldía de Celaya en Guanajuato, un estado que ha estado sumergido en la violencia. Y bueno, en especial este municipio, Celaya, luego del lamentable asesinato de Gisela Gaitán, que no hay respuesta hasta el momento clara del por qué. Yo le decía dos preguntas al virtual candidato. ¿Por qué es de Morena que pierna el pan o es el crimen organizado? Enviando señales de que ellos son los que mandan en esta zona. Independientemente de las elecciones, es un estado con problemas de seguridad. Nos vamos a una pausa y ya volvemos.